¡Elegui! Puede ser lo que tú quieras ser Porque tu tiempo es pobre Porque tu tiempo es pobre Porque tu tiempo es pobre Sigue Sigue luchando Defiende tus sueños De los que no te dejan ser Porque tu tiempo es pobre 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 ¡Gracias! 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 Yo pensaba en el por, yo pensaba en el por, yo pensaba en el por El por, yo pensaba en el por, yo pensaba en el por 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 Te dejo volar Para que tú puedas encontrar Lo que yo no pude ver Por tanta enfermedad Te quiero contar Por lo que tuve que pasar Para que tú puedas morir Te dejo tu día Te dejo tu día Te dejo tu día Amor Amor, amor, amor Me acuerdo hoy de esta noche De la que yo no lo sigo Me acuerdo de su beso Me acuerdo de los nombres Me acuerdo hoy de esta noche Y me acuerdo hoy de esta noche No lo sigo Me acuerdo hoy de esta noche Amor, amor, amor Mi agua, amor Más esta lloridad Amor 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 Me acuerdo de esa noche, de la que todos conocimos Me acuerdo de eso que estoy, me acuerdo de lo que he vivido Pero sé que es un todo y haber perdido Y te dedico de esta canción, para que la escuche Amor, donde estás? La agua suave, esta soledad Amor, amor Amor, amor 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 Amor, no te estás, no te vas, no te vas, no te vas, amor, 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 amor. Gracias, loco, el descarte, gracias, amigo. Abaña, el descarte, loco. Gracias, loco.